En las instalaciones del Coliseo Sergio Antonio Ruano se cumplió el Congreso Técnico de la Eliminatoría Municipal del primer Campeonato Binacional de Fútbol Categoría Prejuvenil, que desarrollará Paso Deporte del 24 al 29 de junio del presente año. En este momento terminamos el Congreso Técnico del Campeonato Binacional de la Fase Municipal, que se jugará con ocho equipos, dos grupos de cuatro, de los cuales clasificarán los dos primeros de cada grupo, que harán parte del Campeonato Binacional, que se realizará del 24 al 28 de junio. El evento reunió para esta fase eliminatoria ocho equipos, entre los cuales sobresalen Deportivo Pasto, Javeriano, Escuela Barrio Lorenzo Aldana, River Play, entre otras. Equipos de tradición como Deportivo Pasto y Javeriano, que hacen parte de cabeza de grupo, va a tener equipos también de la Escuela de Formación Deportiva de Pasto Deporte, que funciona en el corregimiento de Catambuco, también está el Colegio Inén, la Escuela de Fútbol Lorenzo de Aldana. Al final serán cuatro representantes de la capital al evento principal, que reunirá equipos del Valle, Cauca, Nariño y la Hermana República del Ecuador. Parece muy importante que Pasto Deportes tome la iniciativa de este evento, sobre todo como usted lo manifiesta, que nuestra entidad rectora, ni la anterior ni la de ahora, todavía no nos ha presentado un proyecto, ni ninguna propuesta sobre lo que se va a hacer en este año. Me preocupa mucho las categorías menores. Después de un sorteo, los grupos quedaron así. Grupo A, Javeriano, River Play, Inem y Pasto Deporte, Catambuco. En el grupo B, Deportivo Paso, River Play A, Leones y Escuela de Lorenzo. La primera fecha se jugará el día lunes festivo, 8 de junio, en la cancha del Parque Bolívar. A las 9 de la mañana, Deportivo Paso frente a Lorenzo de Aldana. A las 10 y 30, River Play frente al Inem. A las 12 del día, River Play A frente a Leones. Y a las 1 y 30 de la tarde, Javeriano enfrenta a Pasto Deporte, Catambuco.